Algo que me preocupa mucho es que nuestros minerales cada vez son más escasos y eventualmente van a acabarse, así que necesitamos soluciones. Una solución inmediata y tal vez a corto plazo es la luna, pero ¿qué podemos minar de la luna? ¿qué tan probable es que lo hagamos? y ¿qué limitaciones hay? Tenemos que empezar por saber de qué está compuesto su manto y qué compuestos hay en su suelo. Desafortunadamente no sabemos a ciencia cierta de qué está compuesto su manto, pero se especula que contiene minerales como olivino y peroxenos. Mientras tanto, en su suelo podemos encontrar todos estos materiales. Los diría, pero son demasiados. Según información de la Sonda Espacial Lunar Prospector, se cree que en sus polos hay una gran concentración de hidrógenos, pero estos materiales no son la gran cosa. Muchos quieren minar la luna porque se cree que existen grandes cantidades de helio 3, el cual es un isótopo ligero, estable, no radioactivo, compuesto por dos protones y un neutrón. En la Tierra es raro encontrarlo, pero en el universo existen grandes cantidades, ya que lo producen las estrellas y se transporta por medio de viento solar. Debido a nuestra atmósfera es muy difícil que entre el planeta, pero en la luna no existe un gran rechazo del material, por eso se cree que existe en grandes cantidades. La luna contiene una gran variedad de cosas que podemos minar, la cantidad exacta de estos materiales no la conocemos, pero a pesar de esto, se estima que si llegáramos a minar tan solo el 1% de su volumen, tendríamos minerales para mil años, sin alterar la fuerza de gravedad que la luna tiene sobre el planeta. ¿Qué tan probable es que minemos la luna entonces? Bastante probable. Muchas compañías como Shackleton Energy Company y Moon Express estiman que para el año 2020 tendrán algún robot minando la superficie del satélite natural, solo que el problema no es llegar a la luna, porque ha quedado demostrado que podemos ir y venir sin tantos problemas. Aquí el reto será transportar las máquinas necesarias para llevar a cabo el proceso de minar. La humanidad es experta minando en el planeta tierra y aún así ha tenido problemas. En la luna se van a experimentar nuevos problemas y situaciones que no se dan en el planeta. Algunos de los problemas son. La luna está constantemente siendo bombardeada por asteroides de varios tamaños. Debido a que no tiene una atmósfera, la radiación que recibe del espacio puede dañar equipo eléctrico y al personal. Las temperaturas son de 100 grados a menos 173 grados celsius. Y por último, el polvo lunar es extremadamente fino, lo que puede causar necrosis del tejido pulmonar y trabar las máquinas. Otro gran problema es que la luna no puede ser de alguien. Según el tratado sobre el espacio exterior, se prohíbe poner armas en órbita, en el espacio o en cuerpos celestes. Y prohíbe a cualquier gobierno quedarse con los recursos celestes como la luna o un planeta, ya que son patrimonio común de la humanidad. Ya con eso es un gran problema para todo quien quiera hacer negocios. Domar el satélite natural tomará un gran esfuerzo y mucha paciencia. La recompensa a obtener puede salvar a toda la humanidad de una crisis energética y evitar una guerra de recursos. Pero como todo gran avance de la humanidad, tenemos muchos puntos que aclarar y muchas cosas que discutir para empezar a solucionar los problemas del mañana. Quiero agradecerle a mis Patreons como a Tawalpa Bravo, Héctor Polido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Chenka007 y a Yago Galleta por darme los minerales para comprarme tacos. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.